Hola, soy Andrea Alonso y estoy realizando las prácticas del Máster en Ingeniería Agronómica aquí en ITN desde el pasado enero, a las cuales accedí gracias al Servicio Integrado de Empleo de la UPV. Las prácticas las estoy realizando en la unidad de envase y seguridad alimentaria dentro del área de consultoría, asistencia técnica e innovación. En estos meses he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de investigación en los que he aprendido a garantizar la aptitud de los materiales para contacto alimentario. También he participado en labores de asistencia técnica en las que se ofrecen soluciones a las empresas para dar respuesta a sus necesidades sobre packaging. También me gustaría destacar el buen ambiente de trabajo que hay y el trato tan cercano de mis compañeros. Para mí estar aquí está siendo un impulso a nivel profesional, así que recomendaría a las personas que estén interesadas en seguridad alimentaria, sostenibilidad en línea con la economía circular y además que les guste la innovación, que valoren positivamente el curso a sus prácticas aquí en ITENE, ya que es un centro tecnológico en el que pueden aprender mucho en diferentes áreas de especialización, pueden desarrollarse profesionalmente y sobre todo van a estar muy actualizados en las tendencias y desarrollos tecnológicos dentro del sector.